En estas circunstancias, la tecnología se ha revelado como inestimable ayuda para que muchas compañías como la nuestra sigamos desarrollando nuestras actividades de casa, de modo que podamos seguir ofreciendo apoyo y ayuda a nuestros clientes y a otras empresas y negocios que pueden seguir operando. Desde Mastercard ponemos nuestra tecnología y nuestra red a servicio de las transacciones de pago para que éstas sigan siendo más rápidas, más fiables y más seguras. Por ello, hemos incrementado el límite de uso de la tecnología sin contacto en 29 países de Europa, entre ellos España, donde el límite de pagos para sin necesidad de introducir el PIN se ha incrementado de 20 a 50 euros. Juntos estamos logrando algo priceless, estamos logrando algo que no tiene precio, juntos estamos logrando que esto no pare.